Gracias Michael Miguel, bueno, casi se ha convertido en lo mismo a la hora de consultar Quiero oírte en el caso tuyo lo que está pasando Porque si no podemos negar que aún quedando tan temprano con 10 hombres Vimos al equipo jugar, apostar y llegar, lo que no llegó fue el gol ¿Qué podemos decir en este momento lo que pasa con el equipo? Bueno, dicen que en el fútbol no existe el hubiéramos Y tiene razón los que lo dicen ¿Por qué lo digo? Porque ya no puedo decir, es que si hubiéramos Ya, entonces, es difícil, es difícil quedarnos con 10 empezando el partido En segundos creo, no sé ¿Pensó mucho? Sí, claro, es un buen equipo, Santa Ana, es 11 contra 10 Que no es excusa, no es excusa, pero sí, el equipo corrió El equipo dio lo mejor de sí, lo que tenía Y ahora estaba escuchando a Durante y son detalles El problema es que ya se va haciendo mucho detalle, mucho detalle, mucho detalle Y bueno, yo a la afición, a mis compañeros Ahora se los, como se los decía en el centro del campo Y ahora se los digo igual No hay que bajar los brazos porque el torneo es muy largo Hemos empezado muy fuerte, perdiendo, sí Pero bueno, esto es fútbol y no quiero entrar en la excusa de eso Simplemente que en cualquier momento podemos dar la vuelta Bueno, y el próximo partido es un rival sumamente difícil Ya, como lo dice el equipo cartaginés Sí, que viene haciendo las cosas bien Vamos a pasar de página, dolorosamente Vamos a darle luto un día Porque ya es importante el otro fin de semana contra Cartago En casa de ellos, desde el torneo pasado Desde siempre se han hecho buenos partidos allá Y la intención es ir allá y venir por los tres puntos No tenemos de otra ¿Podemos pensar que la llegada de Pemberton La llegada de Anthony Hernández Podría cambiar un poco esto? Bueno, no tengo redes sociales Por ende, no sé si viene Anthony No he escuchado Sí sé que está Pemberton con nosotros acá Y le vamos a dar el espacio Para que él venga a demostrar lo que es Que es un gran jugador